de la Profeco. Entonces de allá nos habló el gerente porque se nos dio la cara, pero nos dijo que si que queríamos, él nos iba a dar la mitad de precio en tres mil de lo que no podía dar, así que nos echó un chorro. Después de que un grupo de personas denunció ante la Profeco que en una tienda ahorrera de Campeche no se le respetó el precio exhibido de 64 pesos con 50 centavos en pantallas planas de 42 pulgadas, la Profeco informó imagen noticias que se determinó que estos precios anunciados sean respetados. Este hecho se registró el domingo pasado. De acuerdo con los clientes, el precio real de cada pantalla era de más de cuatro mil pesos. Si la tienda se niega a respetar el precio anunciado, tendría que pagar una multa de hasta trescientos mil pesos por cada equipo. Este sería el segundo problema similar que tiene la tienda en lo que va del año. Imagen noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.